El juego del príncipe, saga El príncipe cautivo 2, de C.S. Pacat, capítulo 12. Damen contó la historia de Naos de manera resumida y sin adornos. Cuando terminó, Lorent añadió con un tono impasible. Por desgracia, la palabra de un aquiliense muerto no vale nada. Vos sabíais antes de enviarme a interrogarle que sus respuestas llevarían a la falda de las montañas. Esos ataques fueron calculados para coincidir con vuestra llegada. O se están alejando de Ravenel. Lorent le dedicó a Damen una mirada larga y pensativa y al fin le respondió. Sí, el cerco se está estrechando y no se puede hacer nada al respecto. Fuera de la tienda de Lorent, la lúgubre limpieza continuaba. Cuando se dirigía a ensillar los caballos, Damen se encontró con Aymeric arrastrando la lona de una tienda que pesaba demasiado para él. Damen observó el rostro cansado de Aymeric y su polvorienta vestimenta. Distaban mucho de los lujos con los que había nacido. Se preguntó por primera vez cómo sería para Aymeric aliarse contra su propio padre. ¿Te marchas del campamento? Preguntó Aymeric mirando los paquetes que llevaba Damen. ¿A dónde? Si te lo dijera, no me creerías. Era una situación en la que la cantidad no servía de nada, solo la velocidad, la discreción y el conocimiento del territorio. Si ibas a espiar en busca de una fuerza de ataque en las montañas, no querías que el golpeteo de los cascos ni el brillo de los yelmos bruñidos anunciase tu propósito. La última vez que Laurent había decidido separarse de la compañía, Damen se había opuesto. La manera más fácil que tiene vuestro tío de librarse de vos es separándoos de vuestros hombres y lo sabéis. Le había dicho en Nathan. Esa vez no expuso ninguno de sus argumentos, pese a que el príncipe propusiese cruzar una de las regiones más protegidas de la frontera. La ruta por la que irían les llevaría un día a caballo hacia el sur y después hacia las montañas. Buscarían cualquier indicio de un campamento. Si no lo conseguían, intentarían encontrarse con los clanes locales. Tenían dos días. Había pasado una hora. Varios kilómetros se interponían entre ellos y los demás hombres de Laurent, que en ese momento tiró de una rienda y dio una vueltecita a su caballo alrededor de Damen. Lo observaba como si esperase que hiciese algo. ¿Creéis que voy a venderos a la primera compañía aquiliense que nos encontremos? Preguntó Damen. Soy un jinete bastante bueno. Damen miró la distancia que había entre su caballo y el de Laurent. Unos tres cuerpos. No era una gran ventaja. Ahora estaban rodeándose el uno al otro. Estaba preparado para cuando Laurent espoleó el caballo. El suelo se desdibujó y hubo un momento que pasó en un abrir y cerrar de ojos de lo rápido que iban. No podían mantener el ritmo, solo tenían dos caballos y la primera pendiente tenía unos cuantos árboles, de modo que desviarse era vital, y un galope o un medio galope rápido no eran posibles. Aminoraron y encontraron sendas cubiertas de hojas. Era media tarde. El sol brillaba en lo alto del cielo y la luz se derramaba entre los árboles altos, moteaba el suelo y daba brillo a las hojas. Damen únicamente había recorrido a caballo el campo en grupo y ahora eran solo dos hombres con una misión. Se sentía bien con Laurent cabalgando despreocupadamente delante de él. Era una sensación agradable cabalgar sabiendo que el resultado de aquello dependía de sus acciones y que no lo habían delegado a otra persona. Sabía que los señores de la frontera tomarían medidas y hallarían un medio para negar o ignorar cualquier prueba que no encajase con sus planes. Pero él estaba allí para seguir el hilo de la trama de Betreu hasta su conclusión. Estaba allí para descubrir la verdad. Esa idea le causaba satisfacción. Al cabo de algunas horas, Damen emergió entre los árboles y llegó aún claro a la orilla del riachuelo, donde Laurent lo esperaba mientras su caballo descansaba. Las aguas del riachuelo corrían rápidas y claras. Laurent dejó a su caballo estirar el cuello. Veinte centímetros de riendas escurrieron en sus dedos. Se relajó en la silla cuando el animal bajó la cabeza para beber agua y resopló sobre la superficie del riachuelo. Relajado a la luz del sol, Laurent lo observó acercarse como quien espera a un recibimiento caluroso y familiar. Detrás de él la luz brillaba en el agua. Damen permitió que su caballo bebiera y lo llevó hacia adelante. El sonido de un cuerno aquiliense rompió el silencio. Sonó alto y de forma repentina. Los pájaros posados en las ramas cercanas interrumpieron su canto y alzaron el vuelo. Laurent giró el caballo en dirección al sonido. El cuerno venía del otro lado de la cuesta, lo que era obvio por el alboroto de las aves. Con una única mirada de Damen, Laurent hizo que su caballo cruzase el riachuelo en dirección a la montaña. Mientras subía en la ladera, un sonido se coló entre el ruido de las veloces aguas del riachuelo, como si muchos peces fueran a media marcha. Conocía ese sonido. No eran solo botas de cuero golpeando la tierra, sino cascos de caballos, el tintineo de las armaduras y ruedas girando. Todo seguía un patrón irregular. Laurent frenó al caballo cuando llegaron juntos a la cima de la montaña, a duras penas ocultos tras afloramientos de granito. Damen lo observó. Los hombres se dispersaban por la extensión del valle contiguo, una línea de capas rojas en perfecta formación. A aquella distancia, Damen veía al hombre que soplaba el cuerno. La curva de marfil que se llevaba a los labios, el brillo de bronce en la punta. Los estandartes que ondeaban eran los del comandante Makedon. Lo conocía. Conocía esa formación. Conocía el peso de esa armadura, la sensación de agarrar el asta de esa lanza. Lo conocía todo. La añoranza por su hogar empezó a abrumarlo. Lo más correcto sería unirse a ellos, salir del laberinto sombrío de la política mereciana y regresar a algo que entendía. La sencillez de conocer a su enemigo y encararlo en una pelea. Se dio la vuelta. Laurent lo observaba. Recordó cuando el príncipe había calculado la distancia entre los dos balcones y había dicho, seguramente, lo que, tras evaluarla, le había bastado para saltar. En ese momento miraba a Damen con la misma expresión. La tropa kiliense más cercana está más próxima de lo que esperaba. Podría subiros al lomo de mi caballo, dijo Damen. No haría falta. Solo tendría que esperar. Los soldados galoparían por aquellas colinas. El cuerno volvió a abrirse paso en el aire. Cada partícula del cuerpo de Damen pareció resonar con él. Su hogar estaba muy cerca. Podría llevar a Laurent colina abajo y convertirlo en un cautivo de aquielos. El deseo de hacerlo rugía en su sangre. Nada se interponía en su camino. Damen cerró los ojos con fuerza por un instante. Tenéis que esconderos, dijo. Podrían vernos. Puedo quedarme vigilando hasta que se vayan. Vale, respondió Laurent al cabo de un segundo, mientras sus ojos lo observaban sin pestañear. Acordaron un punto de encuentro y Laurent partió con la urgencia contenida de un hombre que tenía que encontrar alguna manera de esconder su zaino castrado de metros sesenta detrás de un arbusto. El trabajo de Damen era más difícil. Hacía diez minutos que Laurent había dejado de ser visible cuando escuchó la vibración inconfundible de los cascos de los caballos. Apenas le dio tiempo a desmontar y mantener a su caballo en silencio, estrujado contra los matorrales enredados, antes de que dos jinetes pasasen por el lugar estrepitosamente. Debía ser cauteloso, no solo por Laurent, sino también por sí mismo. Llevaba ropas verecianas. En circunstancias normales, un encuentro con un soldado aquiliense no supondría una amenaza para un vereciano. En el peor de los casos, habría algunos gestos y comentarios desagradables, pero era Makedon, y entre sus fuerzas se encontraban los hombres que habían destruido Betreu. Para hombres de ese tipo, el príncipe vereciano sería un premio valiosísimo. Pero necesitaba averiguar algunas cosas, por lo que dejó el caballo en el mejor escondite que encontró, un hueco oscuro y silencioso entre rocas, y fue a pie. Tardó una media hora en identificar el ritmo de su marcha y todo lo que necesitaba de la tropa principal, su número, su objetivo y su dirección. Eran por lo menos mil hombres armados y abastecidos. Se dirigían al oeste, lo que significaba que habían sido enviados para establecer una guarnición. Makedon era el tipo de preparativos bélicos que no había visto en Ravenel, llenar almacenes y reclutar hombres. La guerra consistía en eso, en disponer de defensas y urdir estrategias. La noticia de los ataques en las aldeas de la frontera aún no había llegado a oídos de Castor, pero los señores del norte sabían muy bien qué hacer. Makedon, cuyo ataque a Betreu había sido el desencadenante del conflicto, probablemente estaba llevando a esas tropas a su Cairo, Nicandro, que debía vivir en el oeste, tal vez incluso en Marlas. Otros norteños harían lo mismo. Damen volvió con su caballo, Montoy siguió su camino con cuidado a lo largo de la amplia y rocosa orilla, hasta una cueva poco profunda que, a sus escrutadores ojos, estaba vacía. Era un sitio muy recóndito, la entrada estaba oculta desde la mayoría de los ángulos y el riesgo de ser descubierto era bajo. El trabajo de un vigilante sólo consistía en asegurarse de que el terreno estuviese libre de obstáculos que pudiese estorbar al ejército, no en registrar cada grieta y cada fisura por la posibilidad remota de que hubiese un príncipe dentro. Escuchó los golpes sordos de los cascos que golpeaban la piedra en el suelo. Lorent emergió de las sombras de la cueva a caballo, con modales delicados y despreocupados. Pensaba que a estas horas ya estaríais a medio camino de Betreu, comentó Damen. Su postura negligente no cambió, aunque en algún lugar de su interior había una pizca de cautela bien oculta, al igual que un hombre en guardia, como si estuviese preparado para salir corriendo en cualquier momento. Creo que las probabilidades de que esos hombres me maten son ínfimas. Yo sería muy valioso, como la pieza de un juego político. Incluso después de que mi tío me desautorizase. Que lo haría, pero me encantaría ver su reacción al recibir la noticia. No sería una situación ideal para él en lo más mínimo. ¿Crees que me llevaría bien con Nicandras de Delfa? La idea de Lorent acampando a sus anchas en el panorama político del norte de Aquielos no suscitaba pensamientos agradables. Damen frunció el ceño. No me haría falta decir que sois un príncipe para venderos a su tropa. El vereciano se mantuvo firme. ¿En serio? Pensaba que con 20 años ya era un poco mayor para eso. ¿Es por el pelo? Por vuestro carácter, que es encantador, dijo Damen, aunque el pensamiento estaba ahí. Si me lo llevase a Aquielos, no se lo entregarían a Nicandros como prisionero. Me lo ofrecerían a mí. Antes de que me lleves, contestó Lorent, háblame de Makedon. Eran sus estandartes. ¿Cuenta con el consentimiento de Nicandros o desobedeció órdenes cuando atacó mi país? Creo que desobedeció órdenes. Seguidamente Damen añadió con sinceridad. Creo que se enfureció y asaltó Betreu de forma independiente. Nicandros no contraatacaría así. Esperaría órdenes de su rey. Así es como procede un Kairos. Pero ahora que está hecho, Nicandros apoyará a Makedon. Nicandros es como Towers. Le complacería entrar en guerra. Hasta perderla. Las provincias del norte están desestabilizando a Castor. Sería interesante para él sacrificar Delfa. Castor no... se cayó. A lo mejor la táctica que surgió en el cerebro de Lorent no se le ocurriría de inmediato a Castor, pues supondría sacrificar algo por lo que había trabajado duro. Pero aunque no se le ocurriese a Castor, seguramente se le ocurriría a Jocaste. Y, desde luego, hacía mucho que Damen sabía que su regreso desestabilizaría todavía más la región. Para conseguir lo que quieres, debes saber exactamente a cuánto estás dispuesto a renunciar, dijo Lorent. Miraba a Damen con firmeza. ¿Crees que tu encantadora Lady Jocaste no lo sabe? Damen inspiró hondo para calmarse y exhaló. Podéis dejar de ganar tiempo. Los espías ya se han ido. Tenemos vía libre, respondió. Debía de estar libre. Había sido muy precavido. Había observado el patrón de los espías y se había asegurado su marcha siguiendo las filas del ejército, pero no había pensado en posibles errores o cambios. No se le había ocurrido, por ejemplo, que un jinete estuviese bajado de su caballo y estuviese volviendo con la tropa a pie. Lorent había llegado a la orilla opuesta, pero Damen solo había cruzado la mitad del riachuelo cuando vio un destello rojo entre los matorrales cerca del caballo de Lorent. Ese fue todo el aviso que tuvo. Lorent no recibió ninguno. El hombre alzó una ballesta y disparó la flecha en dirección al cuerpo desprotegido de Lorent. En la terrible y borrosa escena que vino después, pasaron varias cosas al mismo tiempo. El caballo de Lorent, sensible al movimiento repentino, al siseo del aire, a los susurros y a los silbidos, se asustó mucho. No se escuchó el ruido de ninguna flecha atravesando un cuerpo, pero de todos modos no se oiría por encima del relincho del caballo, que había tropezado con una de las piedras lisas y resbaladizas del río. Había perdido el equilibrio y se había caído. El sonido del caballo al golpear contra el suelo rocoso y mojado fue un estruendo de carne duro y espantoso. Lorent tuvo suerte, o sabía cómo caer para que el peso del caballo no le aplastase ni las piernas ni la espalda, que podría haber ocurrido fácilmente. Pero no tuvo tiempo para levantarse, incluso antes de que le hice contra el suelo, el hombre ya había desenvainado la espada. Damen estaba demasiado lejos, demasiado lejos para colocarse entre el hombre y Lorent, cosa que sabía incluso cuando sacó su espada, hasta cuando se giró con su caballo y sintió el volumen del animal debajo de él. Solo podía hacer una cosa. Mientras su caballo chapoteaba, él alzó la espada, cambió la garra y la lanzó. Obviamente no era un arma de lanzamiento, eran tres kilos de acero berenciano forjado para empuñarlo con las dos manos. Estaba encima de un caballo en movimiento, a metros de distancia, y el hombre también se movía hacia Lorent. La espada surcó el aire y alcanzó al hombre en el pecho. Lo tiró al suelo y le dejó allí. Damen saltó del caballo e hincó una rodilla en las piedras mojadas al lado de Lorent. Os he visto caer. Damen escuchó el sonido ronco de su voz. ¿Estáis herido? No, contestó Lorent. No. Le has dado. Se había incorporado y ahora estaba sentado, con las piernas estiradas. Antes. Damen pasó una mano por la parte donde se unían el cuello y el hombro de Lorent. Descendió por su pecho con el ceño fruncido. Pero no había sangre ni flechas o plumas clavadas. ¿Tenía heridas a causa de la caída? El vereciano parecía aturdido. Damen centraba toda su atención en el cuerpo de Lorent. Preocupado por la posibilidad de que se hubiese dañado, era vagamente consciente de que le estaba mirando. El cuerpo del príncipe vereciano estaba inmóvil bajo sus manos mientras el agua del riachuelo le empapaba la ropa. ¿Podéis levantaros? Tenemos que salir de aquí. No es seguro para vos estar aquí. Mucha gente quiere mataros. Al cabo de un rato, Lorent contestó. Todo el mundo en el sur, pero solo la mitad del norte. Miraba fijamente a Damen. Se agarró al antebrazo que Damen le había extendido y lo usó para equilibrarse y levantarse. Chorreaba. A su alrededor no se oía nada aparte del ruido del riachuelo y el leve repiqueteo de los guijarros. El caballo de Lorent había conseguido levantarse unos minutos antes con un gran impulso de cadera y la silla girada. Ahora estaba dando algunos pasos, poniendo especial cuidado en su pata delantera izquierda, de un modo que no auguraba nada bueno. Lo siento, dijo Lorent. No podemos dejarlo aquí. No hablaba del caballo. Ya lo hago yo, respondió Damen. Cuando terminó, salió de los arbustos y encontró un sitio donde limpiar la espada. Tenemos que irnos. Fue todo lo que dijo cuando volvió con él. Se van a dar cuenta cuando no se presente de vuelta. Eso significaba compartir caballo. El animal de Lorent cojeaba y el príncipe, apoyado en una rodilla, le pasó la mano con firmeza por la parte inferior de la pata hasta que se levantó bruscamente el casco. Se había hecho un esguince. Lorent afirmó que podía ir con correa y llevar el equipaje, pero no un jinete. Damen acercó su caballo. Luego se interrumpió. Mis proporciones son más adecuadas que las tuyas para ir en la parte trasera, dijo Lorent. Sube, yo montaré atrás. Damen se cambió de sitio en la silla. Segundo después, sintió la mano del Lorent tocó el estribo, subió detrás de él y se montó hasta ponerse cómodo. Sus caderas encajaron con naturalidad en las de Damen. Después de colocarse, le rodeó la cintura con los brazos. Sabía que cuanto más cerca estuvieran, menos le costaría al caballo. Sintió la voz de Lorent en su espalda. Curiosamente sonaba un poco más tensa de lo habitual. Me llevas en el lomo de tu caballo. Damen no pudo evitar comentar. No es propio de vos renunciar a llevar las riendas. No veo nada con tus hombros. Pues cambiamos de sitio. Buena idea. Yo me pongo delante y tú llevas el caballo. Damen cerró un momento los ojos y espoleó al animal. Era consciente de que Lorent estaba detrás de él, mojado, lo que no podía ser cómodo. Tenían suerte de llevar ropa de montar de cuero y no armadura, o no podrían hacer eso con facilidad, ya que se pasaría en el trayecto dándose golpes. El paso tambaleante del caballo hacía que sus cuerpos se juntasen a un ritmo constante. Debían seguir el riachuelo para ocultar su rastro. Tardarían a lo mejor una hora en notar la ausencia del soldado. Otro lapso de tiempo para que encontrasen al caballo del hombre. No hallarían al soldado. No había ningún rastro que seguir, ni un lugar obvio por el que empezar a buscar. Tendrían que decidir si valía la pena emprender una búsqueda o si continuaban su camino. ¿Dónde buscar y por qué? También tardarían en decidirlo. Por lo tanto, incluso yendo dos en un mismo animal y con el caballo de carga, escapar era posible, aunque se estuviesen desviando mucho de su camino. Damen los sacó del río varias horas después, donde la vegetación espesa ocultaría sus pasos. Para cuando se hizo de noche, sabían que no tenían un ejército aqueliense pisándole los talones y aminoraron el paso. Si paramos aquí, podemos encender una hoguera sin demasiado riesgo de que nos descubran, dijo Damen. Vale, aceptó Loren. Este se ocupó de los caballos y Damen del fuego. Era consciente de que Loren dedicaba más tiempo a los caballos de lo necesario o habitual. No le dio importancia. Encendió la hoguera, limpió el suelo, recogió ramas caídas y las rompió para que tuvieran el tamaño adecuado. Entonces, se sentó al lado del fuego sin decir nada. Nunca sabría lo que había incitado a aquel hombre a atacar. Tal vez pensaba en la seguridad de su tropa. Tal vez lo que había vivido en Tarash y Sobetreu había generado la violencia que llevaba dentro. Tal vez solo quería robar el caballo. Un soldado de tercera clase de una tropa provinciana no habría esperado encontrarse a su príncipe, un comandante de ejércitos, y enfrentarse a él. Pasó un buen rato hasta que Loren trajo todo el equipaje y se quitó la ropa mojada. Colgó la chaqueta en una rama, se descalzó y hasta se desató un poco la camisa y los pantalones. Se lo aflojó todo. Después, se sentó en uno de los fajos del equipaje, lo bastante cerca del fuego como para secarse. Tenía los cordones sueltos, estaba en paños menores, y expulsaba a Bao por la nariz. Tenía las manos ligeramente entrelazadas delante de él. Pensaba que matar era fácil para ti, dijo Loren en un tono más bien bajo. Creía que lo hacías sin pensar. Soy soldado, afirmó. Lo soy desde hace mucho. He matado en la arena. He matado en batalla. ¿A eso os referís con fácil? Sabes que no, contestó el vereciano en el mismo tono. El fuego ardía ininterrumpidamente. Las llamas naranjas habían comenzado a quemar la base del leño grueso del centro. Conozco vuestros sentimientos por aquí a los, dijo Damen. Lo que ocurrió en Betreu fue una barbarie. Sé que debe de significar muy poco oírme decir que lo siento. Y no os entiendo, pero sé que la guerra traerá cosas peores y que vos sois el único al que he visto trabajar para impedirla. No podía permitir que os hiriese. En mi cultura es costumbre recompensar los buenos servicios, explicó Loren tras una pausa larga. ¿Quieres algo? Sabéis lo que quiero, respondió. No voy a liberarte, dijo Loren. Pide otra cosa. ¿Y dejarme una de las manos libres? Inquirió Damen, que estaba aprendiendo, para su sorpresa, lo que le gustaba a Loren. Ya te doy demasiada libertad, contestó. Creo que no dais ni más ni menos de lo que queréis dar con todo el mundo, se atrevió a decir Damen, pues el tono de Loren no era en absoluto de enfado. Entonces miró abajo y apartó la vista. Quiero una cosa. Dime. No intentéis usarme contra mi pueblo, pidió Damen. Si tuviese que... No puedo volver a hacer eso. Nunca te lo habría pedido, dijo el vereciano. Entonces, cuando Damen lo miró con total incredulidad, soltó. No por bondad. No tiene sentido medir una obligación moral menor con una mayor. Ningún líder puede esperar que le sean leal en esas circunstancias. Damen no dijo nada al respecto y volvió a mirar al fuego. En mi vida he visto lanzar a nadie un arma así, declaró Loren. Ni nada parecido. Cada vez que te veo luchar, me pregunto cómo Castor consiguió encadenarte y meterte en un barco rumbo a mi país. Fueron... Se cayó. Fueron más hombres de los que podía derrotar, estuvo a punto de decir. Pero la verdad era más sencilla y esa noche sería honesto consigo mismo. No lo vi venir. En aquella época nunca había intentado meterse en la cabeza de Castor o en la de los hombres que lo rodeaban. Nunca había intentado entender sus ambiciones o sus motivaciones. Creía que los que no eran de manera pública sus enemigos eran básicamente como él. Observó a Loren y su pose controlada, sus ojos azules, fríos e inescrutables. Estoy seguro de que vos lo habríais evitado, dijo Damen. Recuerdo la noche que los hombres de vuestro tío os atacaron. La primera vez que intentó mataros. Ni os sorprendisteis. Se hizo silencio. Damen tuvo la sensación de que la actitud de Loren era cuidadosa, como si estuviese decidiendo si hablar o no. Caía la noche, pero el fuego mantenía la llama viva. Me sorprendieron, dijo Loren. La primera vez. ¿La primera vez? Damen se extrañó. Otro silencio. Envenenó a mi yegua. La viste la mañana de la cacería. Empezó a notar los efectos del veneno incluso antes de partir. Recordaba la cacería. Recordaba a la yegua, revoltosa y empapada en sudor. ¿Eso fue obra de vuestro tío? El silencio se prolongó. Fue obra mía, contestó. Le incité a actuar cuando hice que Torveld se llevase a los esclavos de Patra. Sabía cuando lo hice. Que me faltaban diez meses para subir al trono. Se le agotaba el tiempo para llevar a cabo su jugada final. Lo sabía. Yo le provoqué. Quería ver lo que haría y... Loren se cayó. Su boca se retorció en una sonrisa carente de humor. No creí que intentara matarme, afirmó. A pesar de todo. Incluso a pesar de todo. Así que ya ves, pueden sorprenderme. No sois ingenuo por confiar en vuestra familia, dijo Damen. Te garantizo yo que sí, respondió Loren. Pero me pregunto si acaso no lo soy más en los momentos en los que confío en un desconocido, en mi enemigo bárbaro, con quien no soy amable. Le sostuvo la mirada a Damen, alargando el momento. Sé que estás pensando en marchar, cuando la lucha en la frontera acabe, dijo Loren. Me pregunto si aún planeas usar el cuchillo. No, contestó Damen. Ya veremos. Damen apartó los ojos, que escudriñaron la lejana oscuridad más allá del campamento. ¿De verdad creéis que aún es posible que no haya guerra? Cuando volvió a mirarle, el príncipe vereciano asintió con la cabeza. Un movimiento leve pero deliberado, una respuesta clara, inconfundible e inconcebible. Sí. ¿Por qué no suspendisteis la cacería? preguntó Damen. ¿Por qué os marchaste y encubristeis la traición de vuestro tío si sabíais que había envenenado a vuestra yegua? Pensé que lo había hecho así para que pareciese que había sido un esclavo. Respondió Loren en un tono un tanto intrigante, como si la respuesta fuese tan obvia que se preguntase a sí mismo si no había entendido la pregunta. Damen bajó la mirada y soltó lo que podía ser una risa, aunque no supiese del todo qué emoción la había provocado. Pensó en Naos, que había estado muy seguro. Quería echarle la culpa de lo que sentía por Loren, pero no era fácil calificarlo. Y al final no dijo nada. Se limitó a mirar el fuego en silencio. Llegado el momento, se tumbó en su camastro y se durmió. Despertó con una ballesta en la cara. Loren, que se había quedado vigilando, estaba de pie a pocos metros de distancia mientras la mano del jinete de un clan le agarraba del bíceps con fuerza. Sus ojos azules estaban entornados, pero no hacía ninguna de sus observaciones habituales. Damen ya sabía el número exacto de flechas que tenían que apuntar a Loren para callarle. Seis. El hombre que se cernía sobre Damen le dio una orden breve en un dialecto basquiano, con sus dedos rollizos preparados en la ballesta. La orden sonó a levanta. Con su campamento invadido por los clanes y toda su atención en la flecha de la ballesta, Damen reparó en que tendría que pescar su vida porque así fuera. Loren dijo claramente en bereciano. Levanta. Se tambaleó cuando el jinete que le sujetaba le retorció el brazo con fuerza y se lo puso en la espalda. Luego lo cogió de su cabellera dorada y le empujó la cabeza hacia abajo. Loren no forcejeó cuando le ataron las manos a la espalda, con tiras de cuero, y le pusieron una tira más grande en los ojos a modo de venda. Mantuvo la cabeza gacha. El pelo de oro le caía en la cara, excepto los mechones por donde lo agarraban. Tampoco se resistió a la mordaza, aunque fuese una sorpresa. Damen vio que, instintivamente, echaba la cabeza un poco hacia atrás cuando le fueron a meter un paño en la boca. Damen, que se había levantado, no podía hacer nada. Lo apuntaban con una flecha. Había flechas que apuntaban a Loren. Había matado para evitar que su pueblo le apresara de ese modo. Ahora no podía hacer nada, ya que sus extremidades estaban atadas con fuerza y no veía nada. Había matado. Gracias.